Bueno, bien, la verdad que primero, bien en todo sentido, primero por la convocatoria, la participación de los socios y además lo lindo fue que se desarrolló todo normalmente y la verdad que fue plena democracia y sobre todo por la gente nueva que se ha incorporado, que por ahí nunca le tocó vivir esto dentro de una institución, así que bueno, tanto la gente mayor, los socios fundadores, como la gente nueva se acercó, participó y bueno, el socio eligió, así que nos toca por dos años asumir la conducción de la liga. Y sí, la verdad que sí, hace mucho, hacía falta, evidentemente hay un detonante que nosotros consideramos ha sido y es muy importante, que es la próxima apertura de la cancha de césped sintético, que bueno, que un poco viene a ser el sueño de todos nosotros y bueno, creo que eso ayudó muchísimo a que la gente se interese y participe por una u otra lista y en definitiva por el bien de la liga. Esta noche ya tenemos la primera reunión informal que se va a seguir desarrollando durante toda la semana y tentativamente el lunes 5 de junio estaríamos asumiendo como nueva comisión directiva, así que nos queda mucho trabajo, hay mucho por hacer, hay muchas ideas, hay muchas ganas y es lo que hay que aprovechar, porque además se han acercado muchos socios de diferentes equipos a ofrecer su ayuda y bueno, nosotros eso es algo que no podemos desaprovechar. Bueno, mira, por ahora no tenemos todavía definidos bien los roles, seguramente colaborando desde el lugar que el presidente lo disponga y bueno, dispuestos a encarar esta nueva etapa de la liga y quiero resaltar, como dijo Jorge, la participación de todos y también la predisposición de la comisión saliente que está haciendo una entrega de gestión muy prolija y que eso da mucha tranquilidad para empezar a trabajar. Bueno, en principio una prioridad, bueno, primero tenemos que acostumbrarnos a administrar y a manejar el nuevo campo de sepe sintético, no solamente con lo que respecta al cuidado y al mantenimiento, sino habrá que estoquear caucho porque hay que tener caucho, hay que comprar seguramente un cuatriciclo con un cepillo que hace el trabajo en la semana, eso en principio y prioridad, prioridad es la nueva cancha anexa, o sea, donde están los camarines, ahí va a ir un campo de deportes que estimamos que en 6, 8 meses tiene que estar inaugurado, o sea, esa es la prioridad. Obviamente, si vos me preguntás qué otras cosas más, nosotros sabemos que tenemos que ampliar camarines, tenemos que tener sanitarios, ampliar sanitarios y un sueño y una necesidad de todos los veteranos y de toda la gente que nos viene a visitar es tener duchas, eso es inevitable y necesario, así que eso conjuntamente con algún otro tipo de servicio que le podamos brindar a los socios, para nosotros es fundamental y prioritario, además es una necesidad y es compartido absolutamente por todos. Yo quiero, además de lo que dijo Carlitos con respecto a la comisión saliente, realmente tanto la gente saliente como la gente que participó de la otra lista ha tenido para con nosotros los mejores deseos y la verdad que se lo agradecemos de corazón. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota y bueno, sabemos que la gente lo ve y bueno, no será la primera y seguramente hay muchas cosas más para poder en el transcurso del tiempo y sobre todo estos dos años de gestión de poder ir desarrollando a través de vuestra imagen.